Muy buenos días amigos de BPI, a esta hora nos encontramos en la sede de la Asociación de Profesores de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. A esta hora se pronuncia la Unidad Democrática Educativa en relación a la crisis universitaria que atraviesa el sector. Vamos a escuchar parte de las declaraciones. Profesora Rafael Figueroa. Sí, muy buenos días. Le habla la profesora Raquel Figueroa, coordinadora de la Unidad Democrática del Sector Educativo, una unidad que está conformada por diversos movimientos de base del Magisterio, de dirigentes sindicales del Magisterio, del Gremio del Magisterio, del Gremio de Profesores, del Opel, Aprupel, de docentes, asociaciones, de jubilados y pensionados, de la educación, del sector de educación privado y a la vez secretarios de educación de los partidos políticos demócratas. Esta unidad ha convocado a esta rueda de prensa para expresar un pronunciamiento en función de la crisis que vive el país. No solamente la crisis que hoy está presentando el sector salud, sino que también la está presentando el sector de educación. Pero queremos iniciar esta rueda de prensa presentando una fecha histórica que marcó unos antecedentes importantes en la vida del proceso republicano de Venezuela. Estamos hablando del 27 de junio de 1870, donde se decretó la educación gratuita y obligatoria. proceso que inició elementos importantes para el crecimiento de la República y luego de la nación venezolana. Hoy, 27 de junio del 2018, casi desde esa fecha, 148 años, donde podemos decir hoy, en esta fecha, que estamos viviendo una alta crisis educativa a consecuencia de toda la problemática económica y social y también sobre la situación compleja que vive políticamente nuestro país. Ante este contexto, la unidad democrática decidimos realizar una consulta con los verdaderos protagonistas del hecho educativo. Y decidimos porque en función de la retórica del presidente Maduro, en función de la retórica del ministro de Educación, Elías Agua, de toda la propaganda mediática multimillonaria que está siendo utilizada, de toda la visión de ilusión que están presentando para ocultar la verdadera realidad educativa, nosotros decidimos ir hacia el hecho educativo concreto que son los docentes de los docentes de aula y sus estudiantes para presentar una consulta y ver allí cuáles son realmente los problemas que afectan notoriamente la educación en este momento. Esta consulta reflejó 11 problemas que nos llevan a presentar que la educación está en un desplome sobre el derecho humano. Y más grave aún, que estamos en presencia del debilitamiento del proyecto y sentido de nación. En ese sentido, los 11 problemas que la consulta reflejó son las siguientes en el orden que vamos a expresar. Número uno, el magisterio, los educadores y sus estudiantes consideran que el grave problema que hoy afecta la educación y la violación del derecho humano es el hambre. Es decir, que el hambre no solamente está en los hogares, en las familias, sino que llegó también a las escuelas. El segundo problema es la deserción escolar, continua, permanente. El tercero, la desalarización de la carrera docente. El cuarto, las peores condiciones de la infraestructura escolar. Cinco, la diáspora de docentes y estudiantes. Seis, las improvisaciones, control y anarquía de las aplicaciones de los diseños curriculares. Siete, destrucción de la seguridad social. Ocho, la desaparición de la acción pedagógica para convertir la escuela en un espacio de proselitismo político-partidista. Nueve, la desaparición progresiva de los servicios de bienestar estudiantil. Diez, la profundización de la violación escolar e inseguridad pública. Y once, la persecución y el acoso laboral hacia los docentes que piensan distinto a este gobierno o que defienden sus derechos. Estos once problemas reflejan definitivamente que el gobierno y el Ministerio de Educación han expresado a través de los medios de comunicación, noticias y situaciones falsas. En ese sentido, nos vemos en la organización, este cuerpo unitario democrático del sector educativo, organizar un plan de acción que va a ir hacia la asistencia para realizar conversaciones con instancias nacionales, como por ejemplo la Asamblea Nacional, que ya tenemos una solicitud de derecho especial de palabra, esta unidad, para el próximo martes a las ocho de la mañana con la Comisión Social y la Subcomisión de Educación, para exigirle, para solicitarle, para solicitarle a la Asamblea Nacional que decrete la emergencia humanitaria, educativa, compleja que estamos viviendo. En segundo lugar, vamos a ir a las instancias internacionales, a la UNESCO, a todas aquellas instancias que tengan que ver con el derecho humano a la educación, a la vida y la salud, para poder denunciar todos estos aspectos. El otro elemento que queremos también desarrollar en este plan de acción es la articulación de todas las fuerzas de la educación, incluyendo el sector universitario, para que a través de un gran frente en defensa de la educación, de la educación, de la ciencia y de la universidad autónoma, podamos luchar para que haya el rescate de la educación que queremos. Y por último, en esta acción, vamos a convocar en todo el país un gran debate en el Magisterio y vamos a invitar a las universidades para debatir un programa de reconstrucción nacional que tenga que ver o incluya una ruta de salvación de la escuela, de salvación de la educación. En este sentido, damos entonces el derecho de palabra a la profesora Ofelia, que nos dará la especificidad de la consulta que hemos señalado de estos 11 problemas educativos. Profesora Raquel Figueroa, coordinadora de la Unidad Democrática del Sector Educativo. Buenos días, Ofelia Rivera, de la Unidad del Sector Democrático y de Pedagogía Progresista. La profesora Raquel acaba de describir los 11 problemas prioritarios que hemos visto en esta consulta. Debemos decir además que hemos sustentado esta investigación, digamos las investigaciones de distintas instituciones públicas, además de la prensa y el hecho cotidiano diario, por un elemento fundamental, es la inexistencia por parte del Ministerio de Educación de una estadística actualizada desde el año 2016. Es decir, no existen datos concretos de la realidad actual en materia educativa desde el año 2016. No sabemos en realidad cómo están manejando la política social en cuanto a la gestión como tal, a la aplicación de los programas que están previstos, por cuanto no existen estadísticas 2016, 2017, 2017, 2018. En relación al hambre, nosotros sabemos que ya existe una situación generalizada a nivel nacional, sin embargo, esta situación está afectando los problemas de aprendizaje que pueden crearse una vez que los niveles de nutrición que se están presentando en la población. Un elemento importante es la investigación que hace la ENCOVI, que es sobre condiciones de vida de la población estudiantil de un total de 7.350.000 estudiantes que están desde básica hasta media diversificada. Encontramos que aproximadamente el 40% está afectado por una situación de hambre. Y precisamente esta situación nos lleva a que el estrato de la población que más afectada está por la situación de hambre es precisamente la más pobre. Lo lamentable de esto es que el programa de alimentación escolar, el ministro de Educación se contradice en las cifras. Acaba de declarar en junio de 2018 que el programa va a cubrir, está cubriendo 3.700.000 estudiantes. Sin embargo, el informe reciente de la Contraloría General de la República y la ley de presupuesto incluso del año 2015 señala que ya nosotros estábamos en 4.200.000 estudiantes. Entonces, ¿cómo es que ahora regresamos a 3 millones? Hay contradicciones en las cifras que presenta el ministro de Educación. A la parte de esto, el programa de alimentación no contiene las 1.500 a 2.000 calorías que debería tener el estudiante para tener una nutrición completa. Es decir, solamente en algunos casos se le está suministrando arroz y mantequilla o un solo grupo de alimentos y no cubre realmente. Las denuncias en relación al programa de alimentación escolar son innumerables. En segundo lugar, la deserción escolar. Según el investigador Luis Bravo, que pertenece al equipo de memoria educativa, señala que a partir del 2002-2003 se produce en Venezuela un estancamiento progresivo de la matrícula escolar. A partir del 2015 comienza un decrecimiento de la matrícula escolar y en estos momentos nosotros estamos hablando de entre aproximadamente un millón de estudiantes que no sabemos en realidad dónde están. No sabemos dónde están porque continúa el problema de las estadísticas y no sabemos si hay una deserción. Por eso el ministro declara que no hay que no hay deserción. No hay deserción porque no maneja exactamente los datos actualizados de lo que está ocurriendo en el Ministerio de Educación con la atención matricular. En el tercer problema tenemos el salario. Ya Raquel lo mencionó que estamos frente a la desalarización del salario docente. Esta situación que más o menos ocurre en básica también está ocurriendo a nivel universitario. Nosotros estamos hablando de la complejidad del problema educativo. Por eso estamos hablando desde inicial hasta universitario. En este sentido el salario encontramos en las investigaciones que estamos frente a un salario que para un docente cuatro en educación básica estaríamos diciendo que solamente tiene capacidad para comprar el 6.9% de la canasta básica. Es decir, que dejaría de perdería su capacidad en un 90% para adquirir precisamente los productos de la canasta. El cuarto problema es la infraestructura escolar. Allí las cifras nuevamente se contradicen en el Ministerio de Educación y señalan que para el año 2015 estaríamos hablando de unos 27.000 planteles. Sin embargo, que supuestamente se sustenta que se han construido más de 3.000 planteles. Si esto fuese así, efectivamente estaríamos hablando de unos 700 planteles construidos. Pero cuando usted va a los 335 municipios, se encuentra que no han construido ni siquiera un plantel por municipio. Si a esto le agregamos la dotación, el mantenimiento preventivo, el mantenimiento correctivo, los planteles están prácticamente desexistidos y si a la par le agrega que no hay dotación, ni siquiera de tiza. Los docentes no consiguen tiza. Entonces, no tienen los implementos básicos para garantizar la educación. Es decir, estamos hablando de tizas, pizarrones, no hay bebederos, no hay sillas ergonómicas, que era el compromiso del Ministerio de Educación por contratación colectiva. El sexto problema, estamos hablando del diseño curricular, ahí en síntesis se presenta una anarquía curricular. Hay solapados varios programas, incluso, estamos hablando que todavía se trabaja con programas del año 1983. En educación media, estamos hablando que hay varias formulaciones y diseños curriculares del bolivariano, pero además se trabaja a la par con la colección bolivariana que no recoge la totalidad del conocimiento que se venía manejando como premisa para la formación integral del alumnado. El séptimo problema es la inseguridad social y salud. Aquí hay un caso emblemático que nosotros incluso denunciamos el año pasado. Una educadora del estado Apure murió por falta de asistencia médica, por cuanto nosotros el HCM no funciona y debo ratificar la denuncia. El Ministerio de Educación no cancela a las clínicas lo que corresponde al servicio que presta. Por supuesto, cuando los educadores van a las clínicas se encuentran que no pueden ser atendidos, pero lo grave es que el IPASM no funciona. Nosotros no tenemos, en el caso de las docentes, mujeres, no podemos hacer citología, no podemos tener atención para eco mamario, para ningún tipo de eco, ni de enciometría, ni... Imagínense, estamos hablando de 830 mil docentes entre activos y jubilados que están protegidos por la nueva contratación colectiva y que no están siendo atendidos en materia de salud. El factor básico para garantizar la educación es el docente. Si usted no tiene un docente atendido en salud y en salario, pues la calidad de la educación está cada día más deteriorada. El estado problema es el de la orientación pedagógica. Lamentablemente no existe una articulación que permita que llegue a las distintas escuelas, sobre todo al área rural, con una orientación pedagógica básica, sino que se hacen instructivos, en su mayoría panfletos políticos, que no recogen las orientaciones que en materia pedagógica necesitan los educandos. Que unido al problema de la ararquía curricular, los maestros están haciendo realmente lo que puedan. El noveno problema es los servicios estudiantiles que desaparecieron. Básicamente en estos momentos nosotros no tenemos atención directa a los estudiantes. Las becas, que son digamos un mecanismo de protección, las becas ahorita se dan, entre comillas, por el carnet de la patria. Sin embargo, estas becas no representan en número lo necesario para atender a la cantidad de estudiantes que le requieren. Si a eso le agrega que próximamente, al inicio del año escolar, el costo de los útiles escolares, los uniformes, va a impedir que los estudiantes puedan asistir a clases a partir del mes de septiembre. Es decir, ya tú tienes una situación de deserción, tienes una situación grave, y por supuesto se va a agudizar. El décimo es la violencia escolar, ya sabemos la situación de violencia que tenemos en los planteles. Y el último, la persecución y acoso laboral. Desde el quinto, de último, por una situación muy especial, que es la diáspora. ¿Por qué muy especial? El registro migratorio de venezolanos en Colombia, que es una oficina que pertenece al gobierno, señala que hasta el año 2018, recientemente, estamos hablando de más de 106 mil estudiantes en edades entre 0 a 17 años, que están en territorio solamente, en el territorio colombiano. No estoy hablando del resto de los países que se mueven migratoriamente hacia, sobre todo el sur de América, ni al resto de los países del mundo. Esto significa una preocupación. ¿Por qué? Porque se está vulnerando el derecho a la educación. El Estado no está asumiendo su responsabilidad, porque al haber esa migración, nosotros no sabemos si se está garantizando el derecho a la educación. Pero algo mucho más grave, la cantidad de familias que hoy tienen niños solos, o tienen niños al cuidado de otros familiares, están también siendo afectados. Es decir, si un niño queda aquí en manos de, protegido por su abuela o por otro familiar, necesariamente el núcleo familiar se rompió. Su madre no está para protegerlo, su padre no está para protegerlo. Eso agudiza la situación de la calidad de la educación, porque nadie aprende si usted no tiene, la alimentación, nadie aprende si usted no tiene las condiciones psicológicas, nadie aprende si usted no tiene los materiales educativos, nadie aprende si usted no tiene la adecuada instalación educativa, y nadie aprende si no tiene el maestro. Por lo tanto, entonces, reitero lo que acaba de decir la profesora Raquel Figueroa, nosotros estamos solicitando la declaratoria de una emergencia educativa humanitaria compleja. Es decir, estamos frente a un problema que no toca solamente el espacio de la escuela, sino que es multifactorial. Muchas gracias. Sí, efectivamente se está produciendo en estos momentos un pago complementario producto del aumento decretado. Sin embargo, si tú comparas eso nuevamente con el salario, eso no va, la secta básica está en doscientos y tantos millones de bolívares. Esto no va, representa ni siquiera, estamos hablando de entre 15 y 20 millones mensuales. Entonces, para cubrir la canasta básica familiar necesitaría 220 millones. ¿Cuánto está cubriendo eso? El 10%, el 15%. Si sacamos la cuenta de la actualidad de ese dato, estaríamos igualito en una situación de desprotección salarial. Pero lo grave es que si al agregarle la situación del salario, le agrega la situación de salud, le agrega la situación del transporte, le agrega la de dotaciones, estamos en una situación de desprotección por falta de una política adecuada en materia económica, y por supuesto eso nos lleva a una falta de una política social y educativa adecuada a la situación que vive el país. Es decir, es compleja porque no solamente afecta, no solamente tiene que ver con el problema educativo, sino que es de grandes proporciones y dos elementos fundamentales que señalaba, que muestran el quiebre del Estado como tal, como institución, que debe corregir, que debe llevar adelante todas las políticas en materia económica y social. Dos problemas fundamentales lo tocan. Las estadísticas no existen y el otro elemento es la corrupción. Es decir, nosotros no sabemos, por ejemplo, en el caso del programa de alimentación escolar, qué es lo que se está ejecutando. Si las cifras no están actualizadas, la cantidad de millones que pudieran estarse gastando en alimentación no son reales, en infraestructura escolar no son reales, incluso en lo que ustedes acaban de señalar que tiene que ver con el salario. ¿Por qué? Porque si yo no tengo el control de la estadística diaria de la asistencia matricular y no tengo el control de la asistencia de los profesores, yo no sé realmente en qué estoy ejecutando un recurso, digamos además, que es bastante alto en materia educativa. Es cierto, pero eso no está garantizando que efectivamente se esté dando la educación. ¿Ok? La profesora Pérez, dos preguntas que me preguntaron sobre la palabra. Bajo la cura de la emergencia, ¿qué puede pasar? Tomate en cuenta lo que dice la Constitución. Se supone que le permite a un gobierno decretar una asistencia, ¿no? La asamblea no es reconocida, entonces, ¿qué es lo que ustedes esperan? Si la asamblea nacional decretar una asistencia. Y aquí les voy a preguntar, tenemos que la diáfora solamente para el registro de Colombia son 106.000 alumnos de 0 a 17.000. ¿Esos datos son de la educación de Colombia? Sí. Y es de 106 alumnos, 4 profesores. No tenemos el dato, voy para la última, de profesores no la tenemos especificada, pero sí tenemos de los niños y niñas de 0 a 17 años porque ellos no lo tienen discriminado. Nosotros vamos a enviarles a ustedes el documento para que lo tengan. En relación, nosotros necesitamos la actuación de los organismos internacionales. ¿Por qué? Porque el derecho que se está violentando es el derecho a la educación. De acuerdo a la normativa internacional, el Estado debe garantizar la protección en materia de educación. Es decir, a la par del derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, tienen que ser garantizados. Hasta ahora, la UNESCO tiene las cifras que tiene, las estadísticas no se corresponden con la realidad. Y además, debo reiterar que ellos no tienen las cifras actualizadas del año 2016, 17, 17 y 18. Y además de eso, la actualización, por supuesto, de UNESCO, la actuación de UNESCO, de UNIFEC y de otros organismos que tienen que ver con materia de educación. ¿Por qué suponga que en la Asamblea Nacional, el próximo martes a las 8 de la mañana, nosotros declaramos de emergencia? En este país, no es un recorrido, 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 no es un recorrido. ¿La Asamblea puede decretar la emergencia? Sí, puede decretarla en emergencia porque tiene la capacidad, o sea, por ley y por constitución. Bueno, nosotros estamos emplazando al gobierno a que presente las cifras. Presenta las cifras, hace las auditorías, actúa a Contraloría General de la República y expresa lo que, en verdad, porque nosotros las exigencias no solamente se las estamos haciendo a la Asamblea Nacional para que decrete, sino que también se las estamos presentando al Ministerio de Educación. Profesora, ¿en qué periodo se realizó esta consulta donde detectaron los otros problemas? Y también quería ver si allí en esta consulta consideraron, o sea, una recorrida en cuenta, o sea, algún recorte sobre el cierre de instituciones privadas. Y esto se lo pregunto de cara al próximo año escolar, que es, de acuerdo con el mismo recorte, las instituciones, algunas, no han podido ni siquiera comenzar el proceso de inscripción porque no tienen asegurada una matrícula para el próximo año escolar. Bueno, fíjate, eso es tan importante lo que acabas de decir, que significa que se cierre un plantel. Estamos hablando de que la escuela privada, que es una opción, porque la escuela pública está expresada en planteles oficiales y planteles privados. O sea, ¿por qué la fecha tan significativa de hoy, 27 de junio? Porque estamos hablando de un decreto de instrucción pública y gratuita. Y obligatoria. Y obligatoria. Es decir, el Estado debe garantizar eso. El que se cierre un plantel privado y el que no exista en condiciones para que se lleve a cabo el derecho a la educación es responsabilidad del Estado. Es responsabilidad del Estado. Es el Estado el que debe garantizar que efectivamente el derecho. No sé si Raquel quería complementar. Sí, para agregar a la pregunta de la periodista las dos preguntas importantes. La primera que tiene que ver con la diáspora. Indudablemente ese es un fenómeno sociológico nuevo, inédito, que estamos viviendo. Y sobre todo en la educación. Porque la diáspora tiene que ver con la deserción. Y ayer se hablaba solamente de la deserción escolar. Ahora estamos hablando de la deserción docente. O sea, que es muy grave el aspecto. En este caso de la diáspora, solo el pedagógico de Caracas, su director, ha expuesto que solo el pedagógico de Caracas tiene de salida de docentes egresados, egresado, que llegan diariamente para solicitar la revisión de su título y los docentes que están laborando en el pedagógico de Caracas, un 40%. La semana pasada el Colegio de Profesores de Venezuela nos expresaba que sólo 172 docentes exclusivos adscritos al Ministerio de Educación se están yendo del país. Es decir, que eso representa en función de la población nacional, representa un 20% en comparación con la población adscrita exclusivo al Ministerio de Educación sin tomar... 172 mil. Sí, exactamente. Perdón, 172 mil, disculpe, 172 mil que representa el 20%. Sobre el elemento de las acciones que se están dando en diferentes sectores, el paro de las enfermeras, la crisis hospitalaria de salud, incluyendo ahora las acciones que han realizado las universidades. La semana que viene creo que van a convocar a un paro de 48 horas. Bien, este sector de unidad educativa dentro del plan de acción que estamos estableciendo, estamos convocando pues incorporarnos a ello. Nosotros finalizamos el proceso del año escolar ahora a finales de julio. Sin embargo, nos estamos colocando en una situación de emergencia y una situación de emergencia expresa que el Magisterio, sus direcciones, sus movimientos y su gremio no vamos a tener vacaciones, sino que vamos a estar en permanente denuncia en las instancias nacionales y en las instancias internacionales. Sabemos que la solicitud que le vamos a señalar a la Asamblea Nacional pudiera estar desconocida, indudablemente, por este gobierno. O sea, no tenemos duda que va a ser desconocida, pero la responsabilidad que tenemos nosotros ante la defensa de la Constitución. Hay un rompimiento constitucional de los derechos humanos y en ese sentido nosotros tenemos que ir a todas las instancias, a todas las instancias competentes. De allí que vamos a puntualizar las instancias internacionales, porque las instancias internacionales en este momento están prestos a las denuncias sobre la violación de derechos humanos. Y bueno, sobre la consulta, esta consulta fue de verdad bastante interesante porque fueron con los mismos protagonistas del hecho educativo. Y allí fueron participando educadores específicos del Estado Lara, del Distrito Capital, de Miranda, de Trujillo, de Yaracuy, como 5, 7 estados específicamente que dieron origen a esta consulta. Allí, pues, las preguntas que estábamos señalando no estaba específicamente la situación de la educación, de la educación privada. Sin embargo, la semana que viene nosotros tenemos preparado una reunión para solicitar una reunión con la Cámara de Educación, de Fede Cámara, para establecer ese contacto y ese estudio. Y a la vez, pues, una situación de unidad en la defensa de la educación, porque aquí no se trata de la educación pública o de la educación privada. Aquí se trata de una violación del derecho humano, como es la educación y es el desplome. A esta fecha, profe, considerando estos 11 problemas que presentaron ustedes, y también tomando en cuenta las declaraciones del ministro que dijo en el programa de la Divina que garantizaba la educación para el próximo año escolar, ¿Usted considera que se puede ir exitosamente a un nuevo año escolar con los problemas que ya viven en la tránsula desde el periodo 2017 o 2018? No, indudablemente, indudablemente dijimos al inicio de esta rueda de prensa que el ministro de Educación está creando una ilusión para tapar la verdadera realidad que tiene nuestro sector educativo. Nosotros creemos y así nos estamos preparando para ello y por eso decimos que todo el mes de agosto es para trabajar de manera organizada a través de los gremios, los sindicatos y también las universidades para iniciar el año escolar en conflicto. Yo creo que el quiebre que hay del Estado hacia el derecho a la educación nos está llevando a una situación de conflicto iniciando el nuevo año escolar. Es más, debemos decir que al inicio del año que está finalizando el Ministerio de Educación dio un bono escolar de 250 mil que fue discriminado inclusive porque fue colocado con aquellas familias que solo tenían el carnet de la patria. Y eso no llegó indudablemente a toda la población que está en la edad escolar. El ministro de Educación señaló y el propio presidente de la república expresaron que se va a entregar un nuevo bono, ya lo está con un término masificando, pero masificando entre comillas porque también está colocando un instrumento partidista que es el carnet de la patria. O sea, están obligando en función de la pobreza y en función del dolor de la familia que tiene para no llevar a sus niños a las escuelas porque su salario no les alcanza, están utilizando ese dolor para hacer proselitismo político, porque el bono escolar es un proselitismo político, porque si no hay definitivamente un estudio y una política para mejorar el salario sustancialmente y que lo lleve a un salario digno para que la familia podamos vivir en libertad, podamos vivir en dignidad, con los elementos más básicos de la vida, indudablemente cualquier bono que venga no va a corresponder con la necesidad, más aún con esta imperifracción que tenemos hoy en día. No, no tenemos un cálculo. Precisamente esta consulta nos está llevando a incorporarnos a una segunda opinión para evaluar cómo quedan los planteles escolares antes de finalizar el año escolar y cómo van a arrancar. En eso le garantizamos que en el mes de julio e iniciando septiembre ya nosotros tendríamos ese estudio para nosotros objetivamente poder expresar cuál es el monto de planteles que no tienen las condiciones dadas para iniciar el proceso educativo. Sí. ¿Puedo decir que a través de ese tema no? ¿Cuándo, alrededor de cuándo, concentes, consultaron en esta provincia? Y me permito que esta base de datos será la que permita continuar estas adivinos. ¿Tú me gustaría hablar sobre el tema del programa de alimentación escolar? Y quizá que se preguntó al respecto porque aquí todo el mundo, digamos, un parambuco de los dos cientes que consultaron en las escuelas Vamos que la profesora Ofelia Bueno, ustedes responden desde aquí No, porque En realidad, fíjate lo siguiente Bien, palabras entonces de los representantes de la unidad educativa de la unidad la unidad educativa, la unidad democrática del sector educativo en este caso los profesores Raquel Figueroa y Ofelia Rivera Ellos anunciaron entonces que acudirán ante la Comisión Social y la Subcomisión Educativa de la Asamblea Nacional el próximo martes a las 8 de la mañana donde tendrán derecho de palabra para solicitar que sea decretada la emergencia del sector educativo Ellas realizaron entonces una consulta junto con docentes y alumnos de las universidades públicas y privadas del país, las cuales arrojó 11 problemas, entre ellas podemos mencionar la más importante siendo la deserción escolar, la diáspora y la inseguridad pública además de la persecución y acoso a los profesores de esta institución siendo uno de los problemas de estos 11 los más resaltantes también ellas la profesora Raquel Figueroa acusaba al Ministro de Educación si se quiere de crear una falsa ilusión de lo que es el sector educativo en el país con falsos números es parte de la información que se genera a esta hora en la sede de la Asociación de Profesores de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador reportó para BPI TV de Caracas, Venezuela Joan Álvarez comunista y al Ministro de Educación la Universidad Pedagógica Experimental la Universidad Pedagógica Experimental la Universidad Pedagógica Experimental Gracias por ver el video.